El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, consideró que tras definirse el presupuesto federal del año 2019, para la entidad no hubo equilibrio, sobre todo porque habrá recortes en el recurso que se destina a varios rubros, el campo uno de los más afectados. En gira de trabajo por el binomio de playas, Astudillo Flores dijo a medios de comunicación que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, efectivamente cuidó los programas que anunció en campaña, pero se desatendió al campo, a pesar que se llevaron a cabo consideraciones. No hubo un equilibrio para Guerrero, yo lo que creo es que hubo, efectivamente, se cuidaron los programas que anunció el presidente, pero no se atendieron una serie de temas como en el campo, que aun cuando tuvo consideraciones, pero no son suficientes. Al vislumbrar el 2019 como uno de los años más difíciles para el campo, el mandatario Guerrerense dijo que seguramente en los siguientes días el Congreso del Estado de Guerrero tendrá que hacer ajustes acorde a la realidad de la entidad. Señaló que la situación no es nada alentadora para el Estado porque el presupuesto del ejercicio 2019 podría ser considerado a la baja por primera ocasión. Seguramente en los próximos días el presupuesto ahora en el Estado de Guerrero tendrá que tener ajustes porque podría ser la primera ocasión que este presupuesto tenga que ser considerado a la baja y eso no es nada alentador para el Estado de Guerrero. El gobernador no descartó que en un futuro las familias y organizaciones afectadas lo manifiesten públicamente. Reclamos que dijo serían muy válidos. Al disminuir todos estos programas vamos a tener una serie de expresiones muy válidas de familias, de personas, de organizaciones, de grupos que normalmente van a manifestar sus protestas. El Ejecutivo Estatal dijo esperar que los diputados en el Congreso del Estado de Guerrero hagan los análisis y anuncios correspondientes con base en la definición de la Cámara Alta. Vamos a, por principio, hacer los análisis correspondientes. El Congreso tendrá que hacerlos, eso es lo que yo creo, a efecto de ajustarlo y que quede en nuestra verdadera realidad. Cuestionado sobre las cifras que dio a conocer el Secretariado de Seguridad Nacional, en la que indica que hubo más de 2.000 homicidios dolosos en la entidad, el gobernador dijo que al final de cuentas, Guerrero es un Estado que se contiene a diferencia de otros que se disparan de manera vertiginosa. Pues que Guerrero al final de cuentas sigue siendo un Estado que se contiene. Frente a otros que se han disparado de una manera vertiginosa. Habló también sobre la muerte de la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle. Primero lamentó los hechos y pidió que no se politice, ni que surjan descalificaciones o acusaciones que no ayudan a la política del país. Por el contrario, dijo debe existir una investigación ágil y a la luz de la opinión pública. El llamado a la responsabilidad a todos, a todos, incluido al gobierno federal, al poder ejecutivo, al presidente de la república, pero también a los que están en Puebla, a los que están en el PAN, a los que están en Morena. Yo creo que no ayuda en una confrontación después de este trágico accidente. Creo que lo que aplica es una investigación rápida, responsable y a la luz de todos, que se informe qué sucedió. Isaac Castillo, Meganoticias.